El análisis. Hoy, los mejores momentos de la Semana Santa de Indalprots, en la última trabajadera. Recordar a todos nuestros oyentes que muchos o todos los momentos que vamos a hablar han sido recogidos, o algunos de ellos han sido recogidos, para los amigos de Siete Televisión, que confiaron en esta productora, para llevar algunos de esos mejores momentos de nuestra Semana Santa a todos los almerienses. Otros momentos de los que hablaremos, los vais a poder ver, los vais a poder escuchar en primicia aquí en el programa, ya que aún no han sido publicados. Y precisamente, pues como digo, queremos hablar y recordar estos momentos tan especiales, para que podáis vivirlos con nosotros y revivirlos con nosotros. Y ahora sí, voy a presentar a mi querida compañera Cristina Barrero. Cristina, muy buenas. Buenas tardes. Para todos los oyentes, decir que, bueno, es una persona que ha sido parte del equipo que ha estado recogiendo todos estos momentos a pie de calle, y ha podido vivir, además, por primera vez en la Semana Santa de Almería, al completo. Sí, bueno, gracias a este trabajo, pues he tenido la suerte de disfrutar esta Semana Santa, no la conocía, y bueno, ahora contaré mis impresiones también. Que han sido muchas, ya lo hemos hablado obviamente en privado nosotros, pero bueno, también queríamos destacarlo, porque, como decíamos un poco antes de empezar, puede ser interesante también, ¿no?, para nuestros oyentes, que conozcas la visión de alguien que no tiene quizás todo el contexto que una persona, como se suele decir, en el buen sentido, un friki cofrade, como somos todos, tiene, ¿no?, de todo esto y de todo lo que ocurre en nuestra Semana Santa. Y muchas de esas cosas, ¿no?, me sorprendía, y ahora la iremos analizando, que me las destacabas, cosas que, en fin, como que pensamos... Que para ti son normales, ¿no? Exactamente, y que me llama la atención, ¿no?, que también una persona que pueda estar viviendo ese momento o esa hermandad por primera vez, pues también le resulte, ¿no?, de esa manera. Así que, Cristina, pues para ir comenzando, vamos a hablar, bueno, hemos elegido un primer momento, un primer momento que también lo era para la Semana Santa, cómo era esa salida, esos primeros momentos de la hermandad de la unidad en el barrio de Piedras Redondas. Como decimos, es la primera procesión, es la hermandad que abre la Semana Santa, en las vísperas de la Semana Santa, y se notó en las calles y en el barrio, ¿no? Sí, bueno, nosotros íbamos un poco, no sabemos qué nos íbamos a encontrar cuando fuimos, porque era, como dices, la primera de la semana. Sí, sí es cierto que no había ninguna más en la calle en ese momento, pero aparte de eso, de la cantidad de gente eran las ganas que se notaban, ¿no?, en el ambiente, tanto la gente que estaba ahí esperando a la hermandad como a la propia hermandad. Nosotros pudimos acercarnos antes de esa salida, e incluso tuvimos la suerte de poder acceder al templo y hablar incluso con la hermana mayor. Y su hermana mayor, que nos contaba esas últimas impresiones. Y bueno, pues eso, yo noté esas ganas, ¿no?, y esos nervios también de todo el mundo, y la verdad que muy bien, un momento también especial, ¿no?, esos momentos previos, la gente preparándose, la verdad es que muy bonito. Y además, cuando ya, bueno, es que esta hermandad tiene una peculiaridad, que es esa cuesta, que bueno, no sé hasta qué punto se gusta más o gusta menos, pero sí es cierto que parece tener como una doble salida, ya que la gran cantidad de público, también por las dimensiones del espacio de la puerta de la parroquia, la gran cantidad de público espera principalmente abajo, ya en esa primera calle del recorrido, en esa calle ya del barrio, donde muchos vecinos ya se asoman a las ventanas, todo el público lo espera ahí, y en ese momento se produce esa simbiosis, ¿no?, de la cuadrilla, de las cuadrillas, con las bandas, con el público, con los vecinos, y se produce un momento mágico, sin duda. Sí, además, nosotros tenemos en ocasiones una situación privilegiada, ¿no?, porque podemos verlo desde puntos que nos molesta a nadie, ¿no?, y tenemos esa primera imagen, y claro, yo me coloqué justo enfrente de la puerta, entonces pude ver ese momento cuando se abría la puerta de la iglesia, y entonces tenía a los titulares justo de frente, ¿no?, y eso impacta mucho y es muy emocionante. Y luego, como tú dices, esa rampa tan característica de esa iglesia, igual, cuando te pones al final de esa rampa y ves cómo el titular se va acercando a ti, también es muy, muy bonito. Y luego, en esa primera calle que dices que también estaba muy bonita, con toda la gente, desde arriba, desde la rampa, se veía, pues, eso, cómo el paso iba avanzando, ¿no?, en su recorrido, y cómo la gente desde arriba lo veía y, la verdad, muy emocionada la gente. Y además, lo quiero volver a destacar, porque lo comentamos también en el programa pasado, en esa gran tertulia que realizamos, que es la vestimenta de la Virgen, para mí ha sido uno de los, bueno, de los momentos que más me han gustado, sobre todo ese primer vistazo que pudimos ver dentro de la iglesia y ver la Virgen como estaba ataviada, me encantó y ya cuando la vimos en la calle rodeada de sus vecinos, de sus devotos, de sus fieles, pues, fue todavía más emocionante. Pero bueno, ni mucho menos, Cristina, como decimos, estos son algunos de los momentos que han podido disfrutar con Siete Televisión y que pueden disfrutar de nuevo a través de la página web de esta televisión, donde pueden ver todos los programas especiales que hemos realizado para la cadena. Pero también, como decíamos, hay algunos momentos que aún no hemos podido enseñar, pero que sin duda también han sido momentos que nos han, bueno, marcado un poco, podríamos incluso decir, como esa llegada y esa entrada de la Hermandad de Pasión. Sí, justo en el programa anterior creo que comentabais que toda la procesión, ¿no?, todo el tiempo que estuvo la Hermandad de Pasión en la calle fue, la verdad, una gozada, lo hicieron fenomenal y la verdad es que fue una de las hermandades que más disfrutó, bueno, disfrutamos nosotros y disfrutó la gente, ¿no?, yo creo. Y bueno, sí, refiriéndonos en concreto a esa entrada, ¿no?, la verdad que yo tengo esa imagen a través del monitor de la cámara, yo creo que lo tengo en altura, ¿no?, para poder mostrar lo mejor posible a la gente luego y veía todas las cabezas, ¿no?, que quedaban abajo y el palio, cómo llegaba por mi izquierda, por la calle... Caro Nicoloso, de Molina. Y entonces, cómo flotaba, es que flotaba y además van a poder verlo ahora cuando pongamos la imagen, cómo llega, ¿no?, desde esa perspectiva y parece que flota y lo hicieron muy, muy, muy bien. Y en este caso también hablábamos en esa previa, que como digo, lo pudieron escuchar todos nuestros oyentes en 7 Televisión, hablamos con la hermana mayor también, teníamos la oportunidad de estar en el interior del templo, cosa que también aprovechamos para agradecer a todas las hermandades que nos permitieron vivir esos momentos junto a ellos y poder mostrárselo a todos los cofrades y todos los almerienses. Y bueno, aparte de que nos mostraba un poco ese nerviosismo, ¿no? Yo creo que era más nerviosa. Sí, pero yo creo que el nerviosismo venía más por las ganas que por la incertidumbre, porque luego se pudo ver una procesión espléndida de la hermandad de Pasión, pero también pudimos ver que con lo grande que es Santa Teresa no cabía prácticamente un nazareno más. De hecho, nosotros para movernos dentro de la iglesia hasta nos resultó complicado porque había muchísimas giles. Y obviamente tratamos de entorpecer lo mínimo a la hermandad, ya que nos está permitiendo ese regalo, brindarnos ese regalo de estar en ese momento tan íntimo, pero como dices, fue complicado incluso movernos. Al hablar con la hermana mayor, era como, ¿dónde nos ponemos? Porque es que no cabe en nadie más. Era, la verdad, muy sorprendente. A mí me sorprendió muchísimo. Y como digo, todo esto se pudo culminar con una entrada fantástica, una entrada que podríamos alargar, como digo, no solo al momento de entrar, sino también a cómo la hermandad llega a esos aledaños de la parroquia donde ya muchísimo público esperaba el momento. Y bueno, yo creo que podemos ya empezar a enseñar esas primeras imágenes que tenemos inéditas para todos nuestros oyentes, viviendo esta llegada de la hermandad de pasión a los aledaños de la parroquia Santa Teresa. Así llegaba. Gracias. 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 La Semana Santa que era ver la hermandad y el paso del señor de la caridad y del misterio de la caridad bajando el paseo una estampa completamente inédita para la semana santa de almería si además fue muy característico porque conforme bajaba no y iba avanzando hacia la entrada de carrera oficial si va la gente iba como calmándose no de silencio se apoderaba de la cena y entonces como que iba avanzando el paso y el silencio a la vez y esa sobriedad podríamos decir y la verdad es que impactaba lo que hacía lo que transmitía la hermandad conforme se iba acercando a mí me impactó muchísimo la verdad y además esa puesta en escena que acostumbra la hermandad de la caridad yo soy fiel defensor lo he dicho y a mucha gente no me comprende porque se suele ser bueno se suele ser o te gusta una cosa o te gusta otra y yo siempre he sido fiel defensor de la riqueza que aporta una semana santa la variedad de estilo y el estilo de la caridad precisamente un estilo que me encanta una hermandad que esa puesta en escena como tú dices te sobrecoge conforme vaya llegando y obviamente cuando llega el paso el señor de la caridad es que no tienes más que nosotros porque tenemos que sacarnos de esa estampa para poder concentrarnos en recoger bien el momento pero sin duda yo creo que es uno de los grandes momentos que hemos también vivido ver esa nueva estampa y todo lo que significa ver a la hermandad de la caridad en la calle si como tú dices también nuestra posición es un poco complicada porque tenemos que estar concentrados para grabar lo mejor posible pero es que hay momentos que no puedes evitar salirte un poco de ese momento de grabación y laboral estricto y es que los pasos y las hermandades te invitan a despegarte un poco de eso y centrarte en lo que ellos intentan transmitir y la verdad es que lo consiguen y este fue un momento totalmente sin duda la entrada de caridad en carrera oficial desde esta nueva ubicación viniendo por esta nueva parte del recorrido fue uno de los grandes momentos también de nuestra semana santa y que como decimos pueden revivir con el trabajo realizado por nuestra productora para 7 televisión en la página web de 7 televisión pero bueno vamos a pasar también a otro momento que queremos desvelar que queremos mostrar en primicia a todos nuestros oyentes y es pues bueno un momento que sobre todo viviste tú con otros compañeros que te acompañaban en ese momento para la realización de estas grabaciones y es bueno un momento que por las circunstancias no se había podido vivir desde el 2019 o sea ya habían pasado prácticamente cuatro años desde que la virgen del amor y la esperanza no visitaba a los vecinos de la Almedina sí y justo recuerdo que esa calle pues era una calle muy larga entonces yo seguí seguimos el equipo de Inalpro siguió el paso toda esa calle ¿no? y conforme avanzaba y se adentraba todavía más pues había más gente asomada en los balcones luego un momento muy bonito que hubo una petalada que fue muy bonita anteriormente una petalada perdona espontánea de los vecinos que estaban allí esperando la virgen y de hecho creo que fue un momento justo antes también hubo una saeta también que fue muy bonita que emocionó mucho a la gente de la hermandad también no sé la vinculación que tendrían, lo desconozco pero emocionó mucho a la gente que estaba en el paso y en el cortejo y la verdad es que fue una calle especial, la verdad muy bien además la iluminación era solamente las farolas de la calle que eran escasitas y como que invitaba todavía más a ese recogimiento y la verdad es que fue muy bonito y además la estrechez de la calle que ahora lo verán nuestros oyentes y nuestros espectadores había gente que incluso sacaba las manos por los balcones para tocar a los pasos de la hermandad y que bueno, hay también una pequeña anécdota que ocurrió o que viviste con el paso de la hermandad por este punto Sí, claro, justo en el vídeo podrán ver la revirada de esta calle tan larga que estoy diciendo hacia una calle, no sé cómo se llama la calle Pues tiene que ser seguramente hacia Pedro Jovert, por la calle Estrella, la calle Almedina además en esta nueva dirección en la que la hermandad lo estaba haciendo que era de manera inversa, lo comentamos también en el programa pero es por esta zona de la Almedina Pues justo en esa revirada, para que la gente pueda comprender si no lo tienen presente esa calle en concreto, la estrechez y la dificultad luego justo detrás de los pasos iba la policía, un coche de policía y cuando yo terminé de grabar a la dirección y ya volví a reunirme con el equipo vi cómo el coche de policía ni siquiera podía girar la calle, o sea, no cabía tenía que maniobrar muchísimo porque era muy complicado entonces yo decía, madre mía, no pasa el coche y ha podido pasar Los dos pasos Los dos pasos, ¿sabes? O sea, como que ahí comprendí todavía más la dificultad que suponía ese momento Pues si te parece, Cristina, no vamos a seguir poniéndole los dientes largos a nuestros espectadores, así que vamos a ver este momento tan especial de la Virgen del Amor y la Esperanza por el barrio de la Almedina Nos vamos fuerte arriba Y esta levantamos los dos compañeros que este año se han quedado afuera por problemas Por el pollo y por cazorla Y por toda la gente que está mal en este barrio Hay y que no se han quedado afuera por el barrio de la Almedina Así, así. Hacen siempre arriba, adelante y arriba. No corres, no corres. No corres, no corres. No corres. No corres, no corres. Así, así. Bien, así, también de verdad. ¡Vamos, adelante! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos, adelante! Oiga lo que se manda. Ahí se aguantando un poco sobre los pies, la izquierda, la derecha, no le da. La izquierda, la derecha, atrás, a prueba por eso. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Bueno, ponéis ya de frente, ya! ¡Bien, bien, bien! ¡Así, así, así! ¡Bien, bien! ¡Vamos a buscarle, compa! ¡Vamos a buscarle, compa! ¡Vamos a buscarle, compa! ¡Eso es, eso es! ¡Eso es! ¡Mártel, arriba, siempre! ¡Corto, tranquilo! ¡Corto, tranquilo! ¡Corto, tranquilo! ¡Corto, tranquilo! ¡Corto, bueno! ¡Lo que yo mande, no más! ¡Hola, ustedes! ¡Hola, ustedes! ¡Qué barbaridad! ¡Vámonos con la madre del maestro! ¡Viva la Virgen de la Esperanza! ¡Viva! Un poquito más así! ¡Un poquito más así! Bueno, 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 bueno... ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Así, así! ¡Bien, así, también! Así, así Así, bien, bien Se puede sacar un poquito Se puede sacar un poquito Un poquito se puede sacar No tiralo para allá No corres, no corres La derecha Bueno, pues seguimos reviviendo Algunos de estos momentos Y en este caso Queremos también tener en cuenta Lo que nos han contado Nuestros seguidores Los seguidores del programa Todos los oyentes del programa Que nos habéis querido contar También a través de nuestras redes sociales Cuál han sido vuestros mejores momentos O los momentos que más os han hecho disfrutar Esta Semana Santa Y bueno, Cristina Uno de las personas que nos lo ha comentado Nuestro querido amigo Boni Blanco Conocido por el programa Y querido por el programa Y cuéntanos ¿Qué momentos destacaba Boni? Pues Boni nos decía La hermandad de Los Ángeles En la calle Lopan Ya llegando al barrio Su hermandad de Los Ángeles Hizo su top 3 Ahí puso el primero El segundo Aprendimiento al completo Por ronda Beato Diego Ventaja Ya llegando a la capilla Y en tercer lugar La hermandad del silencio Por General Tamayo Pues tres momentos muy diferentes Que como decía Me gusta mucho ver también Como los cofrades En este caso Nuestro querido amigo Boni También disfrutan de momentos Muy diferentes En cuanto a estilo se refiere Porque como decía Para mí eso es un gran valor Que tiene nuestra Semana Santa También por Instagram Algunos seguidores Como del Sur Almería Nos comentaba Que para él Su gran momento De esta Semana Santa Fue la estación de penitencia Que realizó Junto con su Virgen De fe y caridad Obviamente Para los cofrades Los devotos Y los hermanos De la hermandad De esos momentos Con sus hermandades Con sus titulares Pues son muy especiales Y Cristina Si te parece Comento también un poco Que quise también Compartir con todos vosotros Algunos de esos momentos Que más disfruté yo Y precisamente al hilo De lo que estaba diciendo Pues uno de los grandes momentos Que disfruté Fue con mi hermandad Y con mi Cristo De mi Señor De la sentencia Y destacaba dos momentos Principalmente Que fueron las chicotas Que realizamos Tanto en el Paseo de Almería A la altura del Burana Creo recordar Así como la Vuelta En la Calle Cruza Era un momento muy esperado Y que disfrutamos enormemente Todos los hermanos De la hermandad Y todos los vecinos Y fieles Que todavía quedaban A esa hora de la madrugada En el barrio Y que no querían perderse Ese momento Pero bueno Tenemos un pequeño vídeo También Que queremos mostrar En primicia Para despedir Esta primera parte De análisis De revivir Estos mejores momentos De la Semana Santa Y es uno de los momentos Que sin duda Más nos ha cautivado A nosotros Sí Lo decimos ya ¿De qué se trata? Por supuesto Lo podemos decir Bueno El domingo de resurrección Con El Señor de la Vida El Señor de la Vida La verdad Que después además De todo lo que supone Para nosotros también Porque del cansancio Ya que llevábamos Que aún así Consiguiese Sobrecogernos tanto Y transmitirnos tanto Tiene todavía Como más valor Para mí Porque fue Muy 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 especial Y además también Se pudo ver En este caso Como decíamos En principio Los que de alguna manera Vivimos esto Todo el año De forma más intensa Pudimos ver Como la hermandad Está poniendo ya Un carácter Creo idóneo A esta jornada Un carácter Una alegría al paso Una alegría a la jornada También la grupa Que creo que hizo Un trabajo impresionante También como tú decías El cansancio Que ya arrastraba También la banda Y aún así Fue como un partir de cero Y bueno Como decimos En televisión Pudieron disfrutar De muchos de los Grandes momentos De esta jornada Pero también hay algunos Que todavía no les hemos Podido enseñar Como por ejemplo Esa entrada en carrera oficial Esa llegada al centro Del Señor de la Vida Que lo hacía Pues si te parece No adelantamos más Lo hacía De esta manera 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 De esta manera